Pues corría el año 2019 cuando se fundaba este restaurante Puesta de Sol en el Puerto de Segur de Calafel, Tarragona. Y aquí es donde hoy nos vamos a poner como las grecas y nos vamos a meter entre pecho y espalda un asado argentino. Estamos en el mejor restaurante argentino de todo Tarragona según Google Maps y tiene 1.450 reseñas. En la Puesta de Sol que estamos, restaurante argentino aquí en Puerto de Segur de Calafel. Aquí tenemos la sugerencia al chef que es un lomo de atún rojo y una copa de vino de la casa. Por 25 euros tienes menú o carta aquí. Primeros, mejillones al vapor, ensalada de la huerta, huevos rotos, tallar en ispesto. Segundos, milanesa de ternera, dorada la plancha, costilla de cerdo, parrilla de argentina que incluye vacío, churrasco, entraña, chorizo, morcilla, patatas alcalí. Con suplemento de 3 euros. Precio total 17,90. Postres, flan, crema catalana, tarrina helada y fruta natural. Y luego aquí hay cócteles, bebidas. Entonces aquí tenemos una pedazo de cartita. Provolone, patatas bravas, queso cramp, camembert, quillones al vapor, trantes de ensalada, nada, ni la admiro. Tampoco hemos venido a un restaurante argentino a comer arroces. De momento, milanesa, la napolitana. Tapa de vacío, chocos, boquerones fritos, bueno, así por resumir. Hay 4 parrilladas para 2 personas. Una de verduras, otra mixta y otra que es la parrillada puesta del sol. Supongo que la puesta del sol llevará de todo, ¿no? Búrguesa vegana, alergia. Empanadas argentinas. Alguna caerá, ¿no? Bueno, no lo veis, pero de frente tengo las vistas a la playita. Lo que pasa es que si nos poníamos al revés, se quemaba la imagen. Me tendréis que acompañar en estos manjares argentinos. Bien, pues ya han venido los primeros, aunque aquí se come todo junto. Pero bueno, hemos empezado por una milanesa de ternera a la napolitana, ¿vale? A ver cómo está. Tiene un grosor bastante potente. Las patatas tienen buena pinta. Y las empanadas que le he pegado un bocado fuera de cámara, sin darme cuenta, porque tiene una pinta espectacular. Empanada de rocafort y empanada de carne. Vamos a empezar con la de carne, que yo ya he empezado, pero no se ha visto. Las patatas. ¿Por qué digo que las patatas tienen buena pinta? Porque la dueña es de Bélgica y los belgas hacen buenas patatas. Patatas belgas. Prodigamos con la empanadita de carne. Y se lo picante. Y ahora la empanadita de rocafort. Lo que nos han aconsejado, ¿eh? No hemos elegido al tuntún, sino que nos han aconsejado esta. Vamos a ver. La de rocafort. Esta está buena, ¿eh? También recomendación buena. Bueno, voy a darle ya a la milanesa. Venga, vamos a ver. Ole. Buen grosor, ¿eh? Vamos a ver. Buah, chorrea, ¿eh? Milanesa la napolitana, que me vais a perdonar. Buah. Es carne de ternera con mozzarella, tomate, jamón, york. Buah. Yo ya sé que esto se podría comer con contenedor, pero me gusta comer con las manos. Buen rebozado. Un buen tamaño de ternera. No sé los argentinos qué pensarán de esto. Tamaño de ternera, ¿eh? Yo lo veo bien. Aquí hay algo que no sé lo que es de adorno, como una especie de cebolla, pimiento, especia de aceite o vinagre de moda. No sé. A ver. Es como una vinagreta. Sí, una vinagreta. Bueno, vamos a proseguir un poco con la milanesa. Ahora ya como un ser humano, de los actuales, ¿eh? De los de antaño comía con las manos. Aquí un buen bocadito de milanesa. Ahora la napolitana. Me gusta. Venga, que acabamos ahí con la milanesa. Venga, pues nos hemos pedido porque había la parrilla, la parrilla puesta de sol, que es la que venía completa y venía con pollo, bueno, venía con lo que viene la parrilla que nos van a poner, mollejas, pollo y secreto. Con que el pollo, el secreto, no me hace falta, pero las mollejas, sí, porque yo un asado argentino no lo concibo. Si no hay mollejas, pues hemos pedido las mollejas aparte. Hemos pedido parrillada para dos, la básica, y nos evitamos el pollo y solo vamos a por la molleja. Aquí un poquito de sal y un poquito de chimichurri. Que, a ver cómo está, porque aunque estoy acostumbrado a hacerlo en casa, vamos a probarlo aquí. No puedo comparar. Bueno, pues ya ha llegado aquí la parrillada, que lleva mocellita, que la sacamos por aquí, el chorri, una patata, que esto debe ser alioli, patata como patata al caliu, que se llama aquí en España al menos, o en Cataluña se llama patata al caliu, pero bueno, es una patata asada. Esto es entraña, esto lo sé ver fácilmente. Esto es otra patata que la sacamos, esto es un pinchito de verdura. Vale, tiene dos churrascos, que serían las dos tiritas de asado, que se le llama en Argentina, y esto es vacío. Exactamente. Lo escrito así. Que se llama, creo en Argentina, se llama a la bandera, ¿no? Tira de asado, bandera o algo así, creo. Aquí se llama churrasco, allí se llama bandera. La entraña se llama entraña aquí y en la China popular y en Argentina. Y el vacío se llama vacío también en todas partes, en todas las partes. Me cojo la morcilla, me cojo un chorri, aunque me gusta poco hecha, voy a sacar ya la verdurita esta y de asado, banderita, o como se llame. Bueno, ya me entendéis, un churrasco aquí en España. Vamos a probar esto. La tira de asado, ahí, jugositao. Nos estamos ahumando. Me encantan estas barbacoas pequeñitas. Bueno, barbacoas. Son súper. Ahí nos vamos a probar la molleja, vamos a probar la molleja. Bueno, pero sigamos que le vamos a hacer un lío. Bueno, que el orden, el orden no altera el producto, se dice. El orden es otro. Ya sé que el orden es primero el chorri, luego la morcilla, molleja. Pero es que, si se me pasa este puntito, a mí me fastidia un poco. Buah, un puntito bueno. Así sí. Este puntito está bien. Ahora sí, ahora que ya hemos probado el puntito de la tira de asado, vamos a... Esto está gritando. Esto está bien. Que está vivo, dice. No sabéis comer carne. Bueno, los argentinos tampoco comen carne poco hecha, ¿eh? Yo creo que para ellos esto ya es poco hecho. Dejadlo en los comentarios. Venga, los argentinos que me sigáis, dejadlo en los comentarios. ¿Eso es poco hecho o eso está bien? Bien. Vamos a ver con la mollejita. Bueno, a mí la mollejita, mira que me gusta. ¿Eh? Texturita. Si te está entrando a mí con este vídeo, deja like, suscríbete y deja algún comentario. A mí me encanta la mollejita. Entera. Venga, esa mollejita otra vez. Bueno, bueno. No andría de ver... ¡Hostia! Accidente tú. Y voló. Y voló. Y me echó a volar. Y yo volé de él. Un buen... Troncho. De vacío. O sea, que de vacío no tiene nada. Más bien está lleno. Tenía que hacerlo, tenía que hacerlo. Tenía que hacerlo. Vamos a sacar ya la entraña porque si no se pasa. Y eso sí que se pasa. Y está en un puntito que parece bastante bien. Vamos a ver la entraña. ¿Qué tal? Entrañita. Buen puntito. ¿Vale? No le hemos puesto chimichurri. Vea. Mojarlo. Bueno, primero la pruebo sola. Primero pruebo todas las carnes solas. Luego le meto el chimichurri a todo. A ver. Buena entraña. Venga, vamos a probar ahora la morcillita. Que entiendo que será morcilla de aquí de España. No creo que sea de Argentina. Pero bueno, la manera es similar un poquito. Morcilla correcta, ¿no? Una buena morcilla de cebolla. Y aquí al choriz. Que a quien no le gusta un buen chorizo. De chorizos hay muchos en España, ¿eh? Bueno, en España y lo que no es en España. Chori. Chorizo criollo. Hostia, muy bueno, ¿eh? De los mejores que hemos probado. La verdad que hemos probado algunos que otros. De los mejores. Esa grasita por aquí, ¿eh? Se ve. No, no. Es un buen choriz. La morcilla ya es más fácil que todas. La salta igual, ¿no? Porque la entraña está bien, ¿no? Para mí muy hecha. Pero es que, o sea, el que me sigue de hace tiempo ya sabe que yo soy fan de los asados argentinos. Y de hecho, cuando viene familia a casa o amigos, hago asados al completo. O sea, con todos los tipos de carne que hay. Un poquito de chimichurri al resto de entraña y proseguimos. Para mí, el precio de la molleja eran 15 euros, ¿puede ser? Bueno, para mí la molleja tiene un, dos, tres, cuatro, cinco, seis trocitos así. Y luego, pues, está ensaladita, ¿no? Que, bueno, la molleja es cara. En Argentina parece ser que antaño era barata y ahora se está encareciendo. Porque fue algo así, o en España, no sé. Eran cosas que antes eran baratos y luego se van encareciendo porque hay demanda, claro. Y al final, molleja que tiene unas cuantas la vaca. Bueno, aquí en la posguerra, comer bacalao era barato. Bueno, iba a sacar el vacío ya para cortarlo por la mitad. Ver qué puntito tiene y saber si se va a dejar más o menos. Pero se va a dejar menos, seguro. Lo cortaría así. La parte fina para ti. Gua, qué destrozo, ¿eh? Para ti un poco más, ¿no? A mí la parte del vacío está así, tal y como está hecha, está perfecta. Para mí está perfecto. Huele que alimenta. Vamos a ver, chavales, cómo está esto. Buen trocito de vacío, de momento, sin salsas. Gua, gua, está de muerte el vacío, ¿eh? Me gusta más el vacío que la entraña. Normalmente no pasa así, pero últimamente parece que sí. Y este vacío en concreto está muy bien. Sale solo. A ver, la patata. Que aún no lo he probado. ¿Esto qué es? ¿Crema de queso o el vacío? ¿Queso? Como una crema de queso a la cina de las hierbas, vamos a ver. No sé si esto es típico argentino o no, pero está bien. A ver, el vacío con un poquito más de sal, aparte de chimichurri. Buah, para mí el vacío ese lleva el top. Para mí sí, se lleva el top. ¿Por qué? Claro, entiendo que para mucha gente este líquido y esta sangre, ¿no? No le guste, pero eso lo solta el vacío. Pero, hostia, estaba en un puntito bueno y buen sabor. Me está ahumando el humo este aquí. Me va directamente a la cara. Bueno, nos han quedado ya la parrilla porque nos estábamos ahumando y total, la carne que queda ya es poquita. No sé si se ve aquí. Sí, se ve, sí, se ve. Un poco de chori que me he dejado para el final, un poco de tira de asado que también me he dejado para el final. Además es un trozo con grasita. Buah. Venga, atacamos al chori y lo finiquitamos, ¿vale? Buah. El chori, top de barbacoa, ¿no? O sea, top de la brasa, ¿no? Top de carnes. Vacío, chori y tira de asado. Hostia, la molleja está bien. Top 1, vacío. El punto se ha acertado y... Pero es que no nos ha momento el punto, es que es la carne y está muy bueno. Top 2, la molleja me tira mucho. Tías, hostias, hostias. Qué difícil. Molleja y chori. Top 3. Y luego seguimos con el tira de asado. Y lo último, la entraña y la morcilla. En ese orden. Es un orden bastante personal porque a cada uno le gusta un tipo de carne. Al que le guste la carne poco hecha, el vacío no le habrá gustado. Y a la inversa, ¿no? Al que le gusta la carne poco hecha, la entraña pues está un poco más basada a la cuenta. Pero a ti te ha gustado porque estaba en su punto para ella. Para ella. Para ella. Para mí el vacío está espectacular. Acabamos con el chori. Este chori es diferente al resto que hemos visto, que hemos probado nunca. Tiene un sabor raro. Qué bonito. Acabamos con el vacío. Último bocado. Yeah. O sea, hemos pedido también un postre argentino y esto es muy gordo. Pero bueno, es un tocho, ¿eh? Pero bueno, esto es una tarta de coco con dulce de leche. Que se ve el dulce de leche por aquí en el centro, ¿eh? Y aquí la natita, bizcochito, dulce de leche, bizcochito, el coco por aquí. Debe ser nata de coco, ¿no? Nada. Ya sabéis que yo solo lo huelo. Huele que alimenta. Pero aquí quien lo prueba es producción. Proceda. Espera, te ayudo desde aquí. Ah, sí. Ah, sí. Bueno, era la recomendación que nos han hecho porque el coco, hemos dicho que empalagaba un poquito el dulce de leche, que estamos bastante llenos. Pero el coco decían que bajaba un poquito el empalgamiento del dulce de leche. Es así, periodito del postre, producción, ok. Así que nada, si te ha gustado este vídeo, dale like, suscríbete, deja tus comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Upa!